El episodio 6 de villanos llamado Corazón Cruel, el final de esta primera temporada, posee muchas curiosidades y secretos. Hoy te mostraré todos estos detalles y referencias. Al inicio entre los villanos que tiene controlados Mishith, salen varios personajes referencias a películas y otras cosas, como por ejemplo este que se parece a Thanos. Este sujeto referencia a la marca de dientes de Colgate, mencionando que ya había aparecido en una publicación de penumbra, es un héroe y su nombre es Dr. Dent, el duende siendo un gran homenaje a la película de terror del Duende Maldito, esta criatura que es una referencia a Úrsula de la Sirenita, este villano que se asemeja a mucho esqueleto de He-Man, la mujer siendo un gran homenaje a Lady Tremaine de la Cenicienta, y esta chica que es muy parecida a Harley Quinn. Por fin veremos la aparición del héroe llamado Goldheart, que como sabrán salió en el primer episodio el atroz amanecer en el sueño de Fluct siendo su archienemigo. Además nos revelan un poco más de información de su relación con este héroe, ya que como se ve en este periódico nos mencionan, Goldheart, frustra al tonto científico, se demuestra que tiene razón, todo el mundo se ríe, el villano logró escapar en un siniestro avión y como también tiene otras cosas de este héroe. En la foto de Fluct de la Academia de Black Hat aparece este dinosaurio siendo una divertida referencia a esta escena de Steve Buscemi. Este villano que tiene este casco, referencia al casco con cuernos de Loki, la chica que se parece mucho a Kimiko de la serie de Chaolin Chaodun. El personaje marciano me recordó al Rey Galáctico de Dragon Ball Super, este robot que es referencia al robot Dinamo de las chicas superpoderosas. Por cierto, la apariencia de Miss Heat cuando estuvo en la Academia de Black Hat, algunos la han comparado con Bell Delphine. En la tesis de Fluct podemos ver que estuvo en la Academia en el año 2005. Veremos la flor que puede controlar las emociones que anteriormente salió en el corto llamado la flor fétida. La forma como Black Hat teletransporta al Dr. Fluct y este se sacude es una referencia a Magikar de Pokémon. Cuando Fluct tiene este brazo y comienza a hablar, es una referencia a Bob Esponja. De igual modo, la mano aparece moviéndose en el suelo, siendo homenaje a la mano de los locos Adams. En los cuadros que tiene Black Hat en su oficina, hay uno que es un gran homenaje al padrino. En esta escena miramos a las personas controladas por Miss Heat, donde está la aparición de Bon Bon de las chicas superpoderosas. Aquí esta persona es una buena referencia a Turbo Man del regalo prometido. Esta criatura que se me hizo algo interesante porque se asemeja a 505, pero tiene un puño en su cabeza. Y la parte de abajo es un cuadrado igual que los teletubbies. Cuando los héroes y villanos comienzan a pelear con Demencia y Fluct, me recordó mucho y quién sabe si puede ser referencia al final de Los Increíbles 2, donde los héroes también eran controlados y pelean con los demás. El personaje que detiene a Fluct cuando iba a atacar a Miss Heat, se llama el Gran Pablo y ya había aparecido en su cuenta de Instagram. La escena donde Demencia quiere atacar a Miss Heat es similar a este movimiento de Leona de Koff. En la parte en que 505 escapa con Demencia, veremos un cartel de Aldo Maldonado con la frase Él sabe cosas y el otro de Podemos bailar la página secreta, diciendo ellos no pueden bailar. Esta escena corta hay varias referencias. Este hombre hace una referencia a Rambo. Estos dos hombres son una breve parodia a Mario y Luigi, y esta mujer es muy similar a Chetara de los Thundercats. Aquí cuando Demencia imagina casarse con Black Hat, 505 se convierte en una silueta azul con el error de Oso No Encontrado, siendo un chiste y referencia al típico error en computadoras de 404 No Encontrado. La forma como Demencia y Black Hat están vestidos cuando Demencia se imagina casándose, es un gran homenaje a Beetlejuice y Lydia. En esta parte este personaje se parece mucho a Steven, este otro está vestido como un espartano. De igual modo si vemos muy detalladamente, hay un personaje como una espía que no está controlada. En esta escena miramos a esta persona disfrazada, siendo una referencia al Dr. Simi. Este también me recordó a Gumball. Otra cosa es que se ve a Penumbra controlada, algo que fue revelado en la cuenta de Miss Heat. Entre las personas que estaban viendo el en vivo de Miss Heat, si ponemos mucha atención, en el fondo aparece Sombras junto con el ratón de Penumbra. Destacando que la cuenta de Penumbra, Sombras hizo esta publicación mientras estaban escondidos. Nos revelan a más a detalle el pasado del Dr. Flu con Miss Heat. Como en la Academia de Black Hat, ella le robó su tesis donde estudiaba la manera de alterar las emociones humanas, con el simple propósito de que Miss Heat quería estar al lado de Goldheart. En el perfil de Goldheart, él tiene la frase de Love is Love, frase usada por la comunidad LGBT. La manera como Demencia golpea a Flu para quitarle el control de Miss Heat, es un gran homenaje y referencia a esta escena de Los Simpsons, donde Homero golpea a Flanders. Este personaje, la manera como tiene su mano con una sierra, es una referencia a Ash Williams de Evil Dead. También el personaje es un guiño a Ladyface. La cara de sorprendida que tiene demencia, me recordó y puede ser referencia a esta de puro hueso. La manera como Miss Heat cae en esta escena, es una referencia y tributo a Harley Quinn y al Joker, donde caen en el baño químico. Como se vio en el final, Miss Heat quedó encerrada en una prisión de máxima seguridad, y como en los créditos, Goldheart se enteró de todo esto, terminando así esta primera temporada de la serie. Por si te preguntabas de qué se trataban los documentos secretos que se encontraban en algunos temas de apertura de villanos, finalmente aquí lo veras completo. Este documento es de la agencia de Peace, relacionado a pruebas que le hicieron a Miss Heat. Más datos interesantes son el nombre completo de Miss Heat, como Cecilia Amanda Kelly. Tenía 17 años cuando hicieron este documento, pero como se ve la fecha está oculto. Su estatura es de 1.56, pesaba 49 kilos y su lugar de nacimiento es en Cosmópolis. Otro detalle genial es que Johnny Bravo fue controlado por Miss Heat. La cuenta de Instagram de Miss Heat actualmente está siendo investigado por la agencia de Peace. Algo muy curioso fue cuando Flug le dio el puñetazo a Demencia, ella entre lágrimas no se esperaba a esto. Dando a entender que a pesar de todo esto, Demencia sí lo considera realmente como su compañero. También al final se ve como se preocupa y salva a Flug de Miss Heat. Aún no sabemos nada de la temporada 2 de Villanos, como su fecha o algo relacionado a lo que ocurrirá en esta nueva temporada. Pero hay que tener en cuenta que después de todo este gran apoyo a la serie, y si seguimos así, muy pronto nos podrían revelar algo, teniendo aún mucho tiempo para especular. Estos fueron todos los detalles que pude encontrar, si se me olvidó alguno por mencionar, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si te ha gustado el video no olvides dejarme tu me gusta, eso me ayudaría mucho. Y recuerda suscribirte a mi canal, para ver más contenido de Villanos y de paso de otras de tus series y películas favoritas. Gracias por todo su apoyo Tatseros, y nos vemos en el próximo video. Estos son otros videos que pueden interesarte, así que si quieres ver alguno, dale solamente un click.